Apreciados médicos en formación de la Universidad Javeriana, un saludo especial. Soy Soraya Lastra, gerente general de la Clínica Nuestra Señora de los Remedios, lugar de práctica de muchos de ustedes. Hoy estamos pasando por un momento especial, un momento difícil de miedo, de angustia y de confusión, pero también un momento de ayuda solidaria y fraternal, un momento donde nuestra vocación cobra todo sentido, un momento donde nuestra profesión se exalta al máximo. Es por esto que quiero invitarlos a que continúen animados con sus clases, a que no desfallezcan en este bonito intento, porque ustedes son el futuro de nuestras instituciones. Los necesitamos.